¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Paco, de nuevo es mi segundo vídeo y hoy les voy a hablar de un equipo que compramos que algunos no saben pero yo tengo un podcast y pues la idea es que hoy les hable del equipo nuevo que compramos en realidad fue una inversión porque la calidad del sonido que era lo que nos estaba preocupando pues no era tan buena entonces ahorita invertimos en un par de micrófonos y en una consola para grabar entonces les voy a dar una vista muy rápida de lo que compramos y cómo va a funcionar también quien esté viendo este vídeo y escuche el podcast pues está invitado recuerden que nada más nos tienen que decir el tema del que quieren hablar y pues nosotros empezamos a armar eso y los invitamos para que conduzcan junto con nosotros y pues nada entonces vamos a cambiar a la parte de revisar los micrófonos y la consola entonces decidimos comprar un nuevo equipo para escucharlos mejor la verdad es que estuvimos usando micrófonos de solapa como éste pero como que no nos daba la fiabilidad que buscábamos entonces pedimos otro equipo tomé en cuenta muchas reseñas de equipos de grabación y lo que encontramos fue primero estos micrófonos que son de la marca ROW se llama el podmic y salió principalmente para hacer podcast entonces pues vamos a abrirlo entonces vamos a ver qué es lo que trae adentro creo que va a traer un micrófono entonces quitamos este plastiquito que está aquí para que lo puedan abrir y resulta que no puedo abrirlo ah, hay que quitar las dos pues quitamos la otra etiquetita la del otro lado y ya debería de salir la caja vamos a ver si, ya, no hay nada aquí está el micrófono el ROW de podmic si abrimos la caja está un poco golpeada en mi caja pero bueno vayamos viendo abrimos y listo aquí está el micrófono se siente bastante pesado se pone esto por acá este, este de aquí es el podmic y este micrófono pues el sonido llega por acá no es como todos los demás que se graba como de lado es condensador entonces la idea es que pues capte el sonido que viene directamente de aquí y pueda tener un sonido mucho más limpio para lo que vamos a estar trabajando de el podcast y en la caja tenemos en un instructivo este de aquí es el Procadester Pro que ahorita vamos a revisar pero esto es todo y ya tenemos nuestro hermoso micrófono que queríamos para la parte del micrófono también necesitamos un soporte lo que yo pedí fue este soporte es de la marca Newer ahí está ya se abrió aquí es un soporte con peso aquí en la parte de la base justo para que soporte todo el peso que puede tener el micrófono la verdad es que pues es algo muy sencillo vamos a ver que es lo que tiene aquí adentro este como poste y ya no sé qué es su cajita aquí está la base que les decía entonces este de aquí se pone más o menos así con este postecillo de aquí que es el que va atornillado acá y bueno pues este soporte adicional que tiene para que se pueda poner el micrófono de esta forma pero no lo vamos a necesitar porque el PodMic tiene ya su entrada para esta parte entonces vamos a ver cómo se ve con el PodMic puesto como les decía si yo vengo y coloco aquí en esta entrada de aquí se ve el soporte el Newer y conecto el micrófono entonces queda más o menos así de esta forma y estamos listos para poder grabar con el Rode muy versátil muy bonito y aquí está el Rode Caster Pro que es como una consola para grabar podcast está diseñado para para eso entonces también por la por lo que nosotros lo pedimos es porque nos va a facilitar mucho más la vida usar esta consola para que podamos tener gente invitada ya vía telefónica si se dan cuenta aquí está como esta función que es de teléfono y pues muy sencillo tiene muchas funcionalidades para diferentes sonidos para modular los micrófonos y y el y los audífonos de quien esté de quien esté escuchando entonces vamos a ver qué es lo que trae esta wow muy bien esta es la consola este es el Rode Caster Pro entonces ahora sí vamos a sacar la consola el Rode Caster Pro y voy a necesitar un lugar mucho más grande para poner pues esta cosa esta gran cosa la voy a sacar de una vez de su empaque tengo que decirles que es excesivamente ligera creo que pesan más los micrófonos que que el Rode Caster Pro pero se siente bastante bien aquí tiene todos los controles para modular y justo lo que les decía de este lado acá atrás pues tienen la la parte de los de la entrada de los micrófonos y de los audífonos tienen la entrada de una micro SD en caso de que queramos grabar directamente desde la consola o podemos conectar a la computadora para que se grabe directamente entonces pues nada este es todo el equipo que vamos a estar usando espero mostrarse los pronto en funcionamiento todo entonces este es el equipo que vamos a estar usando ahorita no está conectado porque lo acabo de abrir todavía no les puedo dar mis recomendaciones acerca de este equipo la verdad es que revisé antes de comprarlo para saber cuál era como la mejor opción y pues esto es lo que se acomoda mayormente a lo que estamos buscando la parte del Rode Caster Pro pues es para tener invitados vía telefónica y la parte del micrófono pues es para tener un audio mucho más limpio a la hora de que estemos grabando todos los los podcasts entonces pues nada hasta aquí espero que si no han escuchado el como si vayan y le den la oportunidad para escucharlo y me seguirán viendo por acá haciendo videos de los proyectos que pueda estar llevando bye a a a a a a a a Gracias.